El siguiente noticiero contiene material que puede resultar bastante, pero bastante berraco, picoches de su madre Así que si tienes oídos vírgenes o una posición política seria Puta, mejor no lo vea, bro Y apé, soy el cacas, empezamos Ayu, año nuevo es nuevo Empresa responsable de la venta de 980 computadoras al Congreso Al módico precio de 5 millones de soles Amenaza con bajarle el kiosco a Luz Salgado ¡Caitá, peluisecita! ¿Por qué autoriza huevada? José Ugas, presidente de Transparencia Internacional Apoya que Odebrecht pade una compensación al Estado por medio de una multa Contaba que sople completo un cual fue rochezazo con los 29 millones de dólares entregados en coimas Todo esto para evitar meternos en un juicio que puede durar un culo de años Señor Ugas, todo de conchas humanas Pero le recuerdo que estamos en Perú Y no me traería que esa compensación desapareciera misteriosamente Y el ex asesor presidencial Carlos Moreno Cantinflas El mismo que quiso privatizar el sí para beneficiar al arzobispado de Lima Regresó como la huelga a su chamba en el hospital arzobispo Loaiza Lo que nos enseña que así tenga 7 denuncias por delitos de corrupción Ser amigo de nuestro amado presidente, el Doc Emmet Brown En palabras del propio Moreno Que abre todas las puertas Estas fueron algunas de las cosas que pasaron Mientras tú te quitabas la arena del culo Porque pensaste que no había nada más romántico que tirar en la playa ¡Ah! ¡Hablame, chulo Pulpín! Deja de sentirte miserable mientras pasas otro año más de tu vida Sentado en ese cubículo de mierda Con la misma gente mierda Trabajando en la misma mierda Esperando a que sea fin de semana Para ir al mismo bar de mierda Con la misma gente mierda Mientras piensas que el suicidio no es una mala idea ¡Va a salir de la rutina! Porque ya llegó el desinformado El único noticiero que no te mete la rata Porque aún no nos conocemos Pero por todas esas amiguitas arrechas Que no recibieron su trozo de carne en esta navidad Les voy a dejar mi guasaca acá abajo en la descripción No sé si le voy a tocar ahí que alguien Empezó el año y Luz Salgado Se niega a renunciar a su puesto como presidenta del congreso Después del rocheceso de las 980 computadoras Compradas con un poquito de inflación La mala de la sirenita Afirmó que no renunciaría a su puesto Ya que según ella No se ha podido demostrar que ningún funcionario Se haya enriquecido O que tenga cuentas Con dinero no transparente ¿Y cómo se va a demostrar esa hueva? Si te ampeñaron antes que robes Y borroche suspendiste la compra Así que si nadie se enriqueció Fue porque no se depositó el dinero No transparente Porque tú arrugaste la compra Es como entrar a tu casa Y descubrirle a tu mujer A punto de chuparle la pinga al vecino Pero como tu mujer escuchó la puerta Se asustó y no se la chupó Eso no quiere decir que no seas un cachudo Y bueno, ofrece que el chongo Solo sea el clásico pubiborita Que no cumple su palabra Pero ahora Grupo Corizol SAC Y Compuret SAC Ambas compañías responsables de la jugada Tuvieron la concha De mandar una carta notarial A Lucía Bravo Directora General de Administración del Congreso En la que decía No dudaremos en recurrir a las instancias arbitrales Administrativas y judiciales A efecto de perseguir No solo el rechazamiento económico De los cuantiosos daños generados Sino la determinación y aplicación De sanción por responsabilidad funcional Administrativa y penal Del personal responsable De los hechos irregulares En peruano Págame peco un chatumare Si no te quemo el kiosco A recordemos que el Grupo Corizol No es primerizo en hacer trazas con el gobierno Ya que al gobierno regional de Amazonas Logró venderle 752.367 soles Solamente En útiles de oficina Al gobierno regional de Ocoyali Le cobró 71.878 bolas En borradores Y stickers de Peppa Pig Al gobierno regional de La Libertad Le cobró 58.698 En poses y hojitas perfumadas Y a la empresa municipal inmobiliaria de Lima Que depende directamente De la municipalidad de Lima Comandada por el super corruptote Castañera Puta que me he defumado Le cobró 7.447 soles En impresoras Y accesorios Hasta lo que pude averiguar Porque me traje viendo Las 7 cosas más asquerosas Encontradas en comidas De McDonald's Número 7 Es palabra De Dross Gloria a ti Señor Jebus Hasta ahorita no sé Quien chuche La cabeza de esta presunta Empresa fantasma Pero si logra hacer Que el congreso Le pague esos 5 milloncitos No me extrañaría Que su fachada Fue la naranja Siguiendo por él Peluznante Y horrido Camino de la corrupción El ministerio público Está que quiere negociar Con la destructora Odebrecht Paquete con che sumare Suelte la sopetirita Y señale con el dedo A quien de chucha Se le pagó La coemisión Si el caso Odebrecht Hiciera caso Y todo saliera de cuches Su madre En vez de hacer un proceso Judicial que duraría Un pincho de años Ellos solo tendrían Que pagar una multa Y todos parches Pero no te peligres Porque esta medida También hemos puesto mal En los United En Suiza Y en la avenida Brasil Y como la huevas Odebrecht Aceptó pagar una multa De 3.500 millones De dólares Aquí en Perú Odebrecht Gracias a sus pendejadas Y a nuestros Queridos presidentes Que primero velan Por sus intereses personales Antes de pensar En el país Que los eligió Se llevó 143 millones De dólares Inflando facturas Y haciéndose el gil Ah Pero si ustedes piensan Que Odebrecht Dejará de funcionar En el Perú Por todo este chombo No se ilusione Porque el presidente De transparencia Jorge Ugaz Dijo Es que No es tan fácil Decir que Se vayan Porque a partir del contrato Se define la estrategia Y no detener el desarrollo De la infraestructura Debe ser una prioridad Así que dependerá De como el estado O sea Vea sus Prioridades En pocas palabras Me lavo la mano Si Odebrecht se queda Todavía es culpa de ustedes Si de gobierno Pero esa es la mierda A mi la verdad Que no me interesa De cuando sea la multa O cual sea el camino Que elijan Para sancionar a Odebrecht Lo único que me interesa Como peruano Es ver rodar las cabezas De García Toledo Y Humala Y por qué no Tener la oportunidad De patearlas O aunque sea Me arme encima ¿Qué puedo decir? Soy un peruano De votos simples Flash de último minuto La señora del periódico Me jugó un periódico de ayer Y como estaba chinazo En los casos No me di cuenta Con lo que ahorita Me acabo de tirar ¿De qué? Carlos Moreno Había sido suspendido De sus funciones En el hospital Arzobispo Loaiza Lo que pasó Fue que a este pendejo Como estaba nombrado Se le hizo una buena idea Volver a chambear Fue entonces Que la ministra de justicia Marisol Pérez Tello También se echó Si yo me la cacho Le metió una patada En el culo a Moreno Y lo mandó A su casa A lo que yo me pregunté ¿En serio tomaron Algún tipo de acción En contra de un corrupto Ex amigo del presidente? Así que para sacarnos De la duda Hoy preguntaremos Arroba PPK amigo Así es el título Del señor Rajuela Es escucho de tu madre No es mi amigo Arroba PPK amigo O escucho de tu madre El cagas pregunta ¿Vas a meter preso A Carlos Moreno Por corrupto O es puro floro? Recuerda poner Arroba de Juan Beruán Para reventar el trocho Mientras leo se mueva Y si tenemos una respuesta La que sea La pasaremos En el próximo Desinformado Y al término de esta edición Me diré de que Ex ministros apristas Exigen a las autoridades Que le digan ¿Quién chucha? Fueron los apristas Que recibieron El soborno de Odebrecht Los apristas Están indignados Y dicen Que no es posible Que se les reviente La mano a algunos Y no a todos Los apristas Por igual ¿Qué chucha quiere? Son apristas Hicieron mierda A la playa de Mancora En Piura Por ser año nuevo Las redes sociales Indignan y lanzan El grito al cielo Mientras yo te digo Simean, escupen Y tiran basura en la calle Los 364 días del año Porque chucha Te sorprende Que el día 365 Lo vuelvan a hacer Pero ahora en la playa Y que el sol alicio Ya cuenta con Empresa inmobiliaria Que aunque utiliza Delincuentes Para robar terrenos En Piura Ellos se defienden Diciendo El señor Actúa De formas Misteriosas Y como no Si es epiléptico Solo nos queda Espera Que mínimo Le regalen un terrenito A todas las víctimas Que violaron Esto fue El desinformado Arrecó la piratea Para difundir Y si no te gustó Esta huevada Lo más seguro Es que vendas útiles En la feria escolar De Grupo Coresol Oye Y si Pepe K no responde De aquí nomás Le preguntamos Oye ¿Eres marionete de keko O como chucha la jugada?